¡Vaquiardi! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! ¡No! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Esto es en serio! Amigos, ya tenemos fecha para el siguiente sorteo de dos pases de batalla de Valorant. Va a ser el día martes 17 de agosto y te dejo el canal de Twitch para que pases porque ahí vamos a estar dando a los ganadores de los pases. También revisen los puntos del canal, ya hemos dado varios pases de batalla, ya varios se han llevado pases de batalla, ya varios se han sacado sorteos de pases de batalla con los puntos del canal. Así que amigos, ahí los espero en Twitch y pues vamos con el video de hoy. Amigos, ya había hecho este video, pero nuevamente te voy a mostrar cómo puedes saber cuánto has gastado en Valorant. En la descripción del video te dejo un enlace para que accedas a la página oficial de Riot Games Valorant y tú puedas revisar cuánto has gastado en Valorant. Únicamente hay que ingresar con nuestra cuenta Valorant en esta página. Una vez ingresado vamos a dar aquí donde dice conseguir mi historial de compras y tenemos cuánto hemos gastado. ¡A la verga!